Entonces en ese momento yo le dis... Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dis... Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dis... Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dis... Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dije Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dije Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dis Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dis Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dis Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante Ojalá estuviera prestándole atención Entonces en ese momento yo le dis Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante. Ojalá estuviera prestándole atención. Entonces en ese momento yo le dije... Se nota que esta persona me está diciendo algo muy importante. Ojalá estuviera prestándole atención. Uuuuh...